cómo funciona el herbicida selectivo me han llamado y me han dicho buenos días será que puede venir a ver mi jardín mi jardín está lleno de hierbas y aunque lo deshierven la hierba sigue saliendo bueno esto es normal porque cuando se deshierva la hierba valga la redundancia este existe el error humano no por una o dos hierbas que no se quitan con la fertilización con el riego con el mantenimiento pues también la hierba que no se cortó que no se deshiervo vuelve a salir y colifera más rápido que el paso no entonces ahí lo que tenemos que hacer es para evitar el error humano aplicar un herbicida selectivo el herbicida selectivo lo que hace es eliminar toda la maleza entonces existen selectivos de hoja ancha que es el más común que se utiliza la hoja ancha a diferencia de la hoja este delgada como es el pasto se muere el paso no 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 le pasa nada porque es hoja delgada entonces el herbicida selectivo lo que hace es seleccionar la hierba mala eliminarla por completo y sólo dejar el la hoja delgada que es la hoja del pasto no obviamente necesita varias aplicaciones dependiendo de lo avanzado que esté la maleza en el jardín pero por lo general son de tres a cuatro aplicaciones y de ahí se debe aplicar de manera preventiva para evitar que vuelva a salir otra vez la hierba en nuestro jardín recuerden que somos ya expertos en jardinería